Reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. 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 Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas. 10 de la noche, 33 minutos. Ya pasó el momento de la broma y a partir de ahora todo lo que hablamos es en serio. Bienvenidos al ritual radiofónico de cada noche. Bienvenidos a la verdadera Trasnoche Paranormal. Yo me llamo Héctor Gabriel Rossi. Y me voy a quedar con vos hasta la medianoche para escuchar y para contar historias de terror verdaderas. Narradas por sus protagonistas y en primera persona. El mundo metafísico, el mundo espiritual, el mundo sobrenatural o paranormal. Todo eso que pasa y que a veces vemos y otras no. Entidades, fantasmas, sonidos en el medio de la madrugada, hombre sombra, parálisis de sueño. Amigos imaginarios, cementerios, exorcismos, posesiones, todo y más. Hoy usamos en Twitter numeral la única trasnoche paranormal. Si querés reportarte en vivo. Hola Héctor, te estoy escuchando desde dónde. Numeral la única trasnoche paranormal. Quiero saber exactamente en qué país, en qué pueblo, en qué localidad, dónde estás ahora en vivo. ¿Cómo podés contármelo escribiéndome al 11? 2784-1073. 11-2784-1073. 11-27-84-1073. Héctor, te estoy escuchando desde dónde. Quiero saberlo todo. ¿En qué provincia estás? ¿Qué experiencia paranormal? Contame todo. Si querés enviarme un audio de WhatsApp, 11-27-84-1073. Si querés llamarme por teléfono y relatar tu propia experiencia, también el mismo número, 11-27-84-1073. Y si querés sumarte al vivo de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11-27-84-1073. O sumarte al vivo de Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. ¿Qué tal, gente? Me van a radio y Héctor Rossi. Acá te habla Rodo. De Fiorito. Bueno, mirá. A mí me pasa que cuando digo, no, yo no creo en esto. La verdad que estas cosas paranormales y misteriosas y todo no existen. Debe haber alguna razón y no sé qué. Y tal vez haya alguna razón o no, pero cada vez que digo eso parece alguna cosa paranormal. De hecho, toda la vida, en mi vida, pasaron cosas que uno no quiere ver o uno dice, no, mentira, esto no pasa, pero pasa. Sino que uno quiere convencerse que no, quiere... No, 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 esto debe tener una explicación. Y el que no quiere creer, y tiene que pasar algo, no sé, muy fuerte para que crea. Pero ya vengo con la historia de mi mamá, cuando vivíamos en González Catán, y las historias de las sombras que había antes, porque mi vieja vivía en una casillita donde no había barrio ni nada y de a poco se fue armando el barrio. Pero me contaba cuando... Cuando fui creciendo me fue contando la historia y muchas veces vi cosas raras de chico, mi vieja cerrando la puerta de la cocina, todo lo que da, y yo no entendía nada. Pero bueno, recibía golpes en el baño. Estaba en el baño, me golpeaban la puerta y no era nadie. Mi viejo no estaba, yo no era, no era nadie. Y le golpeaban la puerta, tocaban la manija. Y bueno, pasó de todo ahí, hasta cuadros pintados, que yo, esa lo viví, era chiquito, 6 años, y estaba la nena con la madre, y a mí me habían pegado, no me olvido más, eso es lo que me quedó a mí de esa casa. Y vi cómo se reía, pero lo vi, lo vi que se reía la hija y la mamá. Era un cuadro que nos estaban riendo, pero bueno, se vio claramente una sonrisa impresionante cuando a mí me fajaban. Y yo lo vi, no lo podía creer, y me quedé muy, nunca lo conté hasta que fui grande. Pero no lo había contado a nadie hasta que fui grande. Y de todo. Y en esa casa en Catán pasó de todo. Cuando nos mudamos a Flores, pasaron un montón de cosas también. Cuando nos mudamos a Ciudadela, y ahora que estoy en Fiorito, que obviamente ya estoy casado, ya tengo hijos, otra historia, y también. Pero bueno, tiene que ver con mi mujer. Pero siempre hubo un hecho raro, paranormal alrededor mío. Mi mujer estuvo en el departamentito donde vivía en Parque Patricios, de todo, de todo le pasaba. Hasta frases en el espejo, que uno dice nada, mentira. Yo no le creía con todo lo que viví, no le creía, y era real, porque me dijo, te juro que es real. Te juro que es real. Y le pasaron un montón de cosas, sillas que estaban en el piso, que se movían solas, que se caían, armarios que por ahí quedaban abiertos, ella lo cerraba, y al otro día abiertos, y así de todo. Sombras, este... Cosas que no se pueden creer, que es bueno decir, no es real, y acá en donde estamos viviendo, el otro día me golpearon la puerta del baño, y no era nadie, y ella no era, y no era nadie. Y que tocaron la ventana, la ventana del patio, nada, nada. Así que las cosas me siguen pasando, y bueno, prometo que me voy a suscribir ahora, ahora ni bien cobre. Voy a mandar algo, voy a depositar algo, obviamente, yo fui uno de los que tanto jodió, para que estén en la radio de nuevo, y todo eso, así que nada, no les obliga, tanto jodí, que ahora ni bien cobre, voy a depositar, obviamente. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a depositar, que sea mil pesitos, esa, gracias. Para la causa, para la radio. Muchas gracias, en mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, les explico un poco la situación, de Tres Noches Paranormal, vayan a mi Twitter, allí un tweet fijado, en arroba Héctor Locutor. Hola Azul, ¿cómo estás? Hola Héctor, hola Bebaneros, hola Bebaneras, hola gente, muy buen martes, casi pisando, el miércoles, casi pisando la mitad de la semana, y queremos cortarla, con un poquito de lentejuelas, y de plumas, y de farándulas. Hoy volvemos con anécdotas paranormales, de famosos y de famosas, celebridades del mundo, que se atrevieron a contar, por diversos canales de televisión, de radio, por diarios, por audios de WhatsApp, por redes sociales, todas estas cosas que les pasan, y a las cuales no les encuentran explicación. El Turco García, Rocío Oliva, Horacio Cavac, Diego Esteves, Gustavo Cerati, de ellos vamos a hablar hoy, algunos más escépticos que otros, algunos choqueados y conmovidos, otros, otras sumamente confundidos, y queriendo buscar respuestas, se lanzaron a contar sus insentidumbres, y sus anécdotas. Apariciones de la Virgen y de otros santos en momentos cercanos a la muerte, momentos donde estas celebridades se sintieron quizá de alguna manera indefensas, asustadas. Otras contaron anécdotas relacionadas a presencias de seres queridos fallecidos, o habilidades inexplicables de personas que admiten poder ver fantasmas. Cortes generales de luz en canales de televisión, precisamente al empezar a hablar de estas experiencias. anécdotas de actividades paranormales que le sucedieron a celebridades en el último tiempo. Hoy, yo te las voy a contar. Si me quieren seguir en las redes sociales, me encuentran como arroba azulviren en Instagram y en Twitter. Te seguimos azul, arroba azulviren. Hoy también, Carolina Oliva, Medium, radioestesista, radio, no, radio no, radiestesista, lo quiero decir bien, Medium, y mucho más, Carolina. Estás ahí. Hola Héctor, hola a todos, yo soy Carolina Oliva, y los voy a encontrar hoy en la trasnoche paranormal, hablando de los hombres sombras, y los espíritus perturbadores, que están asociados con la parálisis de sueño. Los espero. En un minuto con vos, Carolina querida, y ahora voy a ir rápidamente a buscarlo en Instagram a él, que está completamente en vivo, a las 10 de la noche, 42 minutos, usamos numeral, la única trasnoche paranormal, numeral, la única trasnoche paranormal. Si querés reportarte, 11, 27, 84, 107, 3, 11, 27, 84, 107, 3, si querés enviar un audio, o querés contarme tu historia, por, Instagram, arroba, Héctor Locutor, OK, arroba, Héctor Locutor, sumate al vivo de Instagram, Javier Hugo está en Twitter, numeral, la única trasnoche paranormal, hola, bebanos y bebanas presentes, escuchándolos a full, hola, Jorge querido, Jorge querido, te estoy enviando solicitud por Instagram, en arroba, Héctor Locutor, OK, Kyle Mari en La Plata, hola, genio, dice Agustina, hay más historias, que nos cuentan en el 11, 27, 84, 107, 3, pero hoy hay, historia central, retro, suban el volumen, porque este es, un adelanto, esta es, la historia real de, cita maldita, en primera persona, conocí a Alejandro en un chat, a fines de la década del 90, ella me había escrito, así que pude empezar a hablar enseguida, en la única foto que tenía, parecía estar bien, morocho de ojos verdes, la barba corta y cuidada, flaco y marcado, mientras hablábamos, supe que era médico, de hecho, me dijo que estaba descansando un poco, porque los pacientes estaban muy tranquilos, me pidió el número de teléfono fijo, para que habláramos un rato, se lo di y me llamó inmediatamente, ese día estaba en casa con Vicky, mi mejor amiga, él me invitó a ir a un bar en Palermo, que quedaba cerca de casa, y que si quería me pasaba a buscar, me dio miedo darle la dirección del departamento, pero pensé que no pasaría nada malo, lo recibiría en la puerta, Vicky, que había traído cartas de Tarot, me preguntó si quería que me las tirara, para saber cómo saldría esta salida, y sobre todo, cómo era este pibe, ella heredó el poder de adivinar el futuro de su madre, que solía atender en Castelar, le dije que sí, y lo que resultó me parecía interesante, ella, o más bien las cartas, avisaban que el flaco era lejano, pero que el primer encuentro, me sería agradable en el momento, y que luego, nos veríamos de nuevo varias veces, después de esto, ella se fue, me dijo sonriendo, diciendo que las cartas, no le habían dicho que quizás, las cosas no siguieran en el bar, sino en algún lugar más íntimo, así que prefería darme más privacidad, Alejandro llegó 15 minutos, después de que se fuera Vicky, tocó el timbre, bajé a abrirle, y le pregunté, mientras movía las llaves nerviosa, si quería subir un segundo, porque me faltaba terminar de maquillarme, Vicky, que es media bruja, pero que también me conoce muchísimo, no se equivocó, cuando me dijo, que preferiría intimidad, aquella noche, nos quedamos en el departamento, poco antes de que saliera el sol, él se fue, yo me bañé, cambié las sábanas de la cama, y me fui a dormir, aprovechando el domingo para descansar, después de la noche agitada con Alejandro, quedamos en volver a vernos, pensé entonces, que tal vez Vicky tenía razón, y no nos encontraríamos una sola vez, al despertar fui al baño, no me sentía bien, me revisé cuando me quité la ropa interior, para sentarme en el limodoro, tenía irritado y me picaba, parecía haber una inflamación, y un olor penetrante, mientras orinaba me ardía, al día siguiente fui a ver a mi ginecólogo, el doctor Aguirre Núñez, tras revisarme, hizo un frotis de la zona afectada, y revisó lo extraído en un microscopio, luego de un rato, me dio el diagnóstico, era una candidiasis, producto de una subespecie rara de hongo, de la familia cándida, solo un adelanto, solo un adelanto, de esta terrible historia central retro, que en un rato va a salir al aire, solo un adelanto, solo un adelanto, 10 y 47 querida, esperamos un poquito, y dale, así, nos dejas pagando, listo, a vos te parece, 10 de la noche, 47 minutos, completamente en vivo, 11 27 84 107 3, 11 27 84 107 3, terrible el adelanto de la historia, en Twitter somos numeral, la única trasnoche paranormal, Hola Héctor, mi nombre es Carlos, soy de San Justo, y te escucho desde hace mucho tiempo, desde que arrancaste, en la otra radio que estabas antes, perdí tu rastro, y pude después de vuelta, encontrarte en esta radio, te felicito por el programa, es excelente, y tengo una historia para contar, me pasó hace más o menos aproximadamente, 16 años, me había separado hacía poco, de la madre de mi hijo, y tenía una abuela que era May, yo no lo sabía, después me enteré, cuando me empezaron a suceder cosas muy extrañas, vino a vivir conmigo una hermana, con los nenes, los nenes se empezaron a enfermar, animales, plantas que tenían en el domicilio, vivían en el departamento, se me empezó a enfermar, morían, de repente morían, no entendíamos el por qué, aparecían las sillas corridas, cuando acomodábamos todo, y mi sobrina, en ese tiempo tenía unos, si no me equivoco, cuatro años, cinco, decía que veía una nena sentada al lado mío, yo no la veía, la vio mi sobrina, la vio mi hermana, yo no la veía en ese momento, hasta que un día me despierto, no sé por qué, eran más aproximadamente como las tres de la mañana, y ahí pude ir al baño, me levanté sin prender luces, para no despertar a nadie, ni molestar a nadie, fui al baño, salí del baño, cuando abrí la puerta de mi habitación, había una pared, pintada de blanco, era un pasillito, donde entraba, y ahí iba mi habitación, en un rato vamos a continuar con este mensaje, porque llegó el momento de presentarlo a él, 10 de la noche, 50 minutos, documentalista, dramaturgo, investigador, estábamos por hacer un enlace por Instagram, bueno, hoy no se pudo dar por ahí, pero igual lo voy a saludar, y vamos a charlar, con Jorge Luis, Zubtorf en vivo, Jorge, estás ahí, buenas noches a todos, hoy la tecnología no nos dejó, no nos dejó por Instagram, pero pudimos por Zoom, viste que le buscamos la vuelta enseguida, sí, sí, hay que ganarle siempre a la tecnología, bueno, acá estamos Jorge querido, primero como siempre, invitarte a dar tus redes sociales, porque estás, la estás rompiendo, con todo lo que estás haciendo, con todo lo que estás generando, yo creo que cada vez, bueno, no vas a abandonar nunca el rol de productor, pero me parece que ya estás más del otro lado, ¿no? ¿Viste la entrevista que me hizo History, qué linda que quedó? Te felicito, te felicito. A mí me gusta producir, a mí me gusta tener el control, es un tema que tenemos los productores. Pero contale a la gente dónde la puede ver, porque vos me la pasaste, ahora la vamos a compartir también en las redes, pero está colgada, ya se puede ver. Está colgada en el YouTube de History Channel, y en el Facebook de History Channel, una entrevista que me hicieron, que va a salir en varias partes, con algunas anécdotas de los documentales que hice. Qué bueno. ¿Cuántos años haciendo documentales? Y yo empecé a laburar en medios a los 15 años. Documentales, ponele que empecé a hacer a los 20, y tengo 43. Claro. Así que ya hace un tiempito. Hay un tiempito, hay un tiempito. Y seguís moviendo las redes, y seguís con La Huella OVNI, que está en formato podcast, también en Spotify. ¿Y cómo lo encuentran? Contame eso antes de meternos en el tema, que hoy va a tener ahí un hilo conductor de fotos. Pero, ¿cómo te encuentran a vos en las redes? ¿Y cómo pueden escuchar La Huella OVNI, los que todavía no lo han escuchado? Muy bien. A mí me encuentran en Twitter, como Y en Instagram, me encuentran como Y la Huella OVNI la encuentran en todos los reproductores de podcast, poniendo en los buscadores, por ejemplo, en Spotify, La Huella OVNI, y muy pronto también la van a encontrar en YouTube. Estamos empezando a pensar en subirla, para que esté en todos los formatos posibles. ¿Igual querés que te cuente algo de La Huella OVNI? Sí, claro. Vamos a tener que empezar pronto, porque estoy recibiendo cuasi amenazas de nuestro público. Me encanta eso, me encanta para que los sábados vuelvan a tener vida, en Bebana también. Yo les pedí por lo menos dos semanas para terminar algo que estoy haciendo, y después de eso podemos arrancar. Bueno, entonces estén atentos, que lo vamos a contar acá también en La Trasnoche Paranormal, cuando eso ocurra, cuando vuelvan los capítulos estreno de La Huella OVNI, los sábados por Bebana Radio. ¿Qué preparaste para hoy? Porque charlamos fuera del aire, algo de un hilo conductor con fotografías impactantes. Sí, un poco a mí me estaba gustando esto que estábamos haciendo de recibir charlas, de plantear preguntas y de conversar, pero por supuesto hice una selección de tres imágenes fuertes para hablar de ellas y contar un poquito la historia. Le hice un poco de trampa, porque la primera imagen que tengo no es foto, sino que es video. Bien, bien. Bueno, pero lo vas a poder subir ahora a las redes. Lo estoy subiendo en este momento a la única trasnoche paranormal. Bien. Se llama El OVNI de Paita y ya en este instante lo voy subiendo lentamente. Estamos en Twitter, numeral La Única Trasnoche Paranormal. Yo lo retuiteo apenas aparezca. Es video entonces. Es video. Es video. No me deja subirlo. Hoy las redes están en contra mío. Sí, la tecnología no te quiere. Pero bueno, pero para mientras podés ir contándonos de qué se trata. Se trata de un OVNI que se grabó en... Ah, ya sé por qué no me deja subirlo, perdón. Es un OVNI que grabaron unos conocidos míos en la ciudad de Paita, en Perú. Es un objeto al atardecer del cual empiezan a caer otros objetos. Es muy impresionante y quería poner un poquito de eso. Lo que pasa es que está en un formato que yo no me di cuenta que es profesional. Así que lo voy a poner a convertir y vamos a hablar, mientras tanto, si te parece, de las otras dos imágenes que tenemos para hoy. Dale, Ya lo puse a convertir, en unos minutos lo vamos a poner, entonces hacemos un cambio y vamos a hablar del OVNI del lago de Cote. El lago de Cote es un lago en Costa Rica, que esta foto tiene una particularidad muy muy grande. El OVNI del lago en Costa Rica, que es una de las fotos oficiales más comprobadas de la historia de la ufología. Cuando te dicen, no hay fotos que valgan la pena, miren esta, por ejemplo. La veo y la retuiteo. Bien. ¿Llegó? Sí, perfecto. Clarísimo lo que se ve. Este OVNI, esta foto que muchos podrán decir, ah, pero es retrucha, ¿no? Fue, este, tomada en 1975 desde un avión oficial que estaba haciendo un relevamiento cartográfico en Costa Rica. Sacaban fotos cada una X cantidad de tiempo, un par de segundos, y en una de las fotos apareció esta imagen, que no está ni en la anterior ni en la posterior. O sea, lo que dicen es que esto venía con mucha, mucha velocidad o se metió debajo del lago. Ah, ok. Bien. Bueno, para la gente que todavía no entró a Twitter, numeral la única trasnoche paranormal, la foto. A ver, la sospecha de falsedad o de fraude es porque es muy clara, se ve muy bien. Es impresionante la foto. Es impresionante. Pero vos imaginate cómo hace un avión para hacer un relevamiento cartográfico. Son cámaras automáticas que van sacando una foto, otra foto, otra foto, y van tomando casi lo que hoy hace el Google Maps. Claro, 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 claro. De manera, aunque sea un poquito más analógica, pero en definitiva es lo mismo. En definitiva es lo mismo. Y en una de esas fotos, en una sola, o sea, no estamos hablando de una posibilidad de reflejo, no estamos hablando de una posibilidad de error, apareció esta imagen. Dios, que es tremendamente clara. Me encanta cómo se ve. Es muy, muy clara. Y la otra, que vamos a ver si te parece que es un poquitín más polémica, pero a mí me gusta mucho y conozco a la persona que la sacó. La empiezo a subir en este momento a numeral... La única trasnoche paranormal. La única trasnoche paranormal. ¿Sabes que me cuesta escribir sin separar las palabras a mí? Qué raro. Oíme, yo quiero invitar a todos a que mientras tanto vayan citando la foto y dando su punto de vista, su impresión, su opinión. Numeral la única trasnoche paranormal. Cita la foto y deja tu comentario para que yo lo pueda leer ahora al aire con el hashtag numeral la única trasnoche paranormal. Esta foto se sacó en la década del 90. Sí. No sé si ya te llegó. A ver. Actualizo en vivo. Sí, la veo. El OVNI de Ocotlán. Bien. Ocotlán. Esta foto se sacó en la década del 90, exactamente en 1992. Un señor que se llamaba Raúl Domínguez iba con su cámara de fotos porque estaba totalmente seguro que quería sacar una foto de un OVNI. A partir del 90, toda esta zona de Jalisco, de Ocotlán, cerca de Guadalajara, se empezó a llenar de denuncias OVNIs. Y él empezó a salir todos los días durante dos años para buscar una imagen que pudiese llamar la atención. Un día él me contó, iba caminando, iba con su perro en medio del campo y el perro se puso muy nervioso y empezó a ladrar. El primero no le dio importancia, pensó que se trataría de algún animal salvaje, alguna serpiente tal vez. Siguió caminando, pero como el perro no se movía, decidió empezar a ir hacia el lado donde el perro ladraba. Y él cuenta que se encontró con este objeto a pocos metros de su cabeza y empezó a tomarle fotos. Este es el resultado. Hizo una seguidilla de muchas fotos, yo elegí una sola para poner. Obviamente también es un caso donde hay mucha, mucha denuncia por la claridad que tiene la imagen. Bien, sí, la imagen también es súper clara, la estamos compartiendo. Numeral, la única trasnoche paranormal. Numeral, la única trasnoche paranormal. La ven ahí y opinan en Twitter, Jorge. Y bueno, y esto es entonces una de las fotos más famosas y polémicas de México, ¿no? Porque si vos lo ves es casi como, ¿cómo decirlo? Como un sombrerito. Es un sombrerito perfecto, claro. Es un sombrerito perfecto esta foto. Hizo muchas fotos. Yo, de hecho, con un fotógrafo profesional y con un efectista empecé a construir en su momento algo similar en Tergopol para ver si lograba imitarlo y tratar de darle las luces que tenía adentro, poner un hilo. Lo interesante es que yo, este señor, tiene los negativos originales, cosa de ver, imagínense que estamos hablando de fotos analógicas, ¿no? No había fotos digitales en ese momento, entonces la foto se imprimía en un negativo y en ese negativo se ve todo lo que está. O sea, no es que hay una truca de sobreimprimir una foto sobre otra y demás. No se ve ningún tipo de piolín y lo más interesante es que cuando uno habla con este señor parece ser bastante serio en lo que cuenta. Obviamente, tenemos las imágenes que yo siempre digo, yo no me baso tanto y ni creo tanto en las imágenes y tenemos su testimonio. Bien. En ese testimonio, obviamente, me imagino que completa un poco lo que se ve. Exactamente. Cuenta esta historia, cuenta cómo era el objeto, qué es lo que vio y qué fue lo que ocurrió mientras él hacía estas fotos y tenía este objeto de algunos metros de diámetro tan cerca suyo. Bien. ¿Tenés una foto más? Perdona que te apure, pero nos conectamos tan tarde que ya no tengo mucho tiempo, pero quiero que en todo caso la semana que viene le demos más tiempo al tema. Pero tenés una más, ¿no? Tengo el video que ya subió, ya se convirtió y ya está subido. A ver, para ir de nuevo a Twitter entonces. Numeral la única trasnoche paranormal. Numeral la única trasnoche para el ovni. Ahí está. De paita. Perfecto. El video también es bastante claro. O sea, describime qué se ve exactamente, Jorge, porque lo veo acá contra el reflejo. Hay varias luces, ¿no? Un atardecer precioso, ya prácticamente de noche, se ve una luz en el horizonte y de esa luz empiezan a bajar pequeñas luces en una especie que no llega a ser línea recta y bajan hasta otra luz que está debajo. Bien. Este objeto fue grabado por una persona, pero hubo muchísimos testigos. Se dio a finales del año 2011, relativamente cerca si comparamos que los otros son del 71 y del 92. Siempre, bueno, nos quedó el del 92, si no eran los 13 en años 1. Y generó un revuelo muy grande en todo Perú. De hecho, es uno de los casos que terminó investigando la oficina de investigación ovni oficial, por supuesto, de la Fuerza Aérea del Perú para tratar de dar una conclusión. Y no lograron entender de qué se trataba. Bien. Todo este material lo pueden ver ahora en Twitter, en arroba. Bueno, en realidad en numeral La Única Trasnoche Paranormal. Arroba Jorge Luis con doble S guión bajo setenta y siete. Arroba Jorge Luis con doble S guión bajo setenta y siete. Como decimos siempre, también lo pueden seguir a Jorge en Instagram. ¿Cómo te encuentran en Instagram? En Instagram me encuentran como arroba Jorge Luis S oficial. ¿Hay chance? ¿Hay chance de que subas estas mismas fotos y este videíto como historias en tu Instagram? Porque mucha gente me está diciendo, yo no tengo Twitter, lo quiero ver en Instagram. ¿Hay chance que vayan a verlo a tus historias? Sí, sí. Ahora me las paso al WhatsApp, viste, que no se puede poner desde la computadora, pero en minutos lo hago. Bueno, entonces, lo buscan a Jorge acá en el vivo que estoy haciendo. Lo vamos a robar también, va a quedar colgado. Lo buscan en su Instagram, en sus historias y aprovechen para ver ahora mismo este material. Como siempre decimos, ¿te quedás un rato ahí interactuando en el numeral La Única Trasnoche Paranormal? Como siempre me quedo interactuando, respondiendo preguntas y amenazas. O me siguen amenazando. Ahí me hicieron una imagen de Rambo preguntando cuándo vuelve la huella ovni. Yo tengo miedo, Héctor. Bueno, yo también. Te digo, me da más miedo la gente que nos escucha que lo que contamos acá. Pero pronto, pronto vuelve. Oíme, nos encontramos el próximo martes con un poquito más de tiempo y seguimos hablando de todo esto. ¿Qué te parece, Jorge? Dale, perfecto. Y les recomiendo eso, que vayan a ver la entrevista que me hizo History y que me encantaría leer sus opiniones sobre esas anécdotas que cuento ahí. Vayan a buscarla, ahora la vamos a compartir también en redes sociales. Un abrazo grande, Jorge. Saludos para todos y muy buenas noches. Jorge Luis Súctor, fue en vivo con nosotros en esta súper trasnoche paranormal. Se quedan. Esto recién empieza. Hasta las 12 de la noche. Historias de terror real. Contadas por sus protagonistas. En primera persona. Voy a cerrar el vivo de Instagram. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. Esto recién empieza. Todos tenemos una historia sobrenatural para contar. Noche paranormal. El duplex con radioconcepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu cielo es la radio. Súper noche de martes. Estamos en vivo y hoy usamos numeral. La única trasnoche paranormal. Numeral, la única trasnoche paranormal. Ella es radioestesista. Es medium. Terapeuta. Tiene varias variantes en torno al fenómeno sobrenatural, parapsicológico, paranormal. Y hoy vamos a hablar de los hombres sombra y estas entidades oscuras que muchas veces van de la mano con la denominada parálisis del sueño. Personas que a la hora de ir a dormir se despiertan en medio de la madrugada, no se pueden mover, están conscientes y pueden observar o percibir cómo hay algo o alguien, una entidad, que merodea la habitación o la cama. Te invitamos a contar tu experiencia con el hashtag numeral La única trasnoche paranormal. Numeral, La única trasnoche paranormal. Y te invitamos también a charlarlo con ella directamente. Ella que ya está en vivo con nosotros y es Carolina Oliva en vivo. Hola, Carolina. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos. Bueno, bienvenida una vez más. Contame si tuviste buena repercusión la semana pasada en la trasnoche. Sí, 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 bárbaro, perfecto. Hubo bastantes personas interesadas, sobre todo en el tema medium. Claro, claro, claro. Es curioso ese tema. Che, y antes de empezar, ¿cómo hacen para encontrarte a vos, para escribirte, Whatsapp, para seguirte en las redes sociales? Contame todo eso, así ya toman nota y te pueden empezar a escribir. Bueno, me pueden encontrar por Instagram en arroba círculo de luz carolina o me pueden encontrar en Facebook también como círculo de luz carolina o me pueden encontrar también como carolina radioestesia en Whatsapp por el 11 36 36 56 43 o telegram arroba carolina oliva. Carolina oliva, la buscan y si te googlean igual dan directamente con tus páginas. Sí, seguro, seguro. Ponen círculo de luz carolina y ya seguramente les va a saltar. Bueno, y hablando de la luz, del otro lado de la luz está la oscuridad y los hombres sombra, entiendo que vienen desde ese lado, ¿no? La primera pregunta que te hago es, ¿qué son los hombres sombra? ¿Qué son estas entidades y por qué aparecen? Bueno, los hombres sombras tienen distintas formas. En general se los ve como hombres, por eso le dicen hombres sombra. Es como una sombra en la oscuridad. También pueden ser esas masas negras, masas oscuras que nosotros vemos, sombras que pasan de repente, casi siempre reptando, no por arriba. Esa es la característica. Y bueno, algunas son neutrales y otras no tanto y se cree que vienen de otras dimensiones. ¿Pueden hacernos daño? Y sí, porque ellas se alimentan de las energías de las personas, de las emociones negativas. Generalmente aparecen cuando una persona, cuando en un lugar donde hay mucha pelea, donde las personas no se sienten bien, después de un suceso fuerte o de estrés aparecen y se alimentan de eso mismo. ¿La parálisis del sueño tiene que ver con estas manifestaciones? Digo, uno percibe a estas entidades y por eso nos neutralizan o nos paralizan o por eso quedamos así quietos sin poder movernos. Sí, ¿por qué? Porque la parálisis del sueño es un estado en el cual uno está durmiendo y despierta de repente y no puede moverse, no puede hablar, solo puede visualizar, solo puede ver. Y ahí es cuando a uno le surge el miedo y al surgirle el miedo aparecen ellos. Es que ellos se presentan de una manera que observan a la persona hasta que esa persona se siente observada y tiene miedo también. O sea que nuestro temor, nuestro miedo es percibido por estas entidades y se alimentan de eso. Sí, se alimentan de eso, también de las emociones, aparte de las emociones negativas, de la fatiga extrema cuando uno está fatigado, cuando uno está cansado, el miedo, las peleas. Por eso es bueno estar armonizado o al menos irse a dormir tranquilo o si no, también tener un lugar que esté limpio energéticamente para que esto no suceda. Vos tenés algunos mensajes, en este caso de alguien que te habla de parálisis del sueño, ¿no? Sí, 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 sí. Tengo un testimonio que es el de Argentina y otro testimonio que es de España. Bueno, vamos con el de Argentina, a ver esta persona qué cuenta, qué te cuenta. Tendría 13 años, 14, 12, 13, 14, en plena adolescencia. Me acostaba a dormir y sufría como que el cuerpo no lo podés mover, estás luchando y como que no podés respirar. Hasta que lográs respirar y te vas de ese estado. La verdad que es bastante feo. Después estaba así como entredormida, me pasa otra vez y como que me quieren ahorcar. Estoy desesperada, viste, queriendo salir, pero el cuerpo muerto. Hasta que zafo de eso y respiro nuevamente. Es como una sensación de muerte, es bastante horrible. Pero eso en la adolescencia. Esto me lo había olvidado. Estoy así durmiendo y es como que veo que es como una especie de delirio místico. Pero yo nunca perdí la conciencia. O sea, veo manos que me están pasando por el cuerpo, montón de manos, y una mano que me toca el hombro con un anillo. Y me dice, no pienses tanto, no pienses tanto. Y ahí me asusto. Voy a contarle a mis padres. Ahí en toda esa etapa, 13, 14. Bueno, pero lo que dice acá también me llama la atención, Carolina, porque habla, además de la manifestación que vio, de que entabla un diálogo esa manifestación. Le dice, no te asustes, no pienses tanto. Digo, esto es nuevo, la primera vez que lo escucho yo. Sí, es nuevo. Lo que pasa es que acá suceden dos fenómenos. Una es las manos que la quieren agarrar, y otra que es otra mano que ella percibe. Es ese ángel que nos está cuidando, que le está diciendo. Generalmente, bueno, él tiene un anillo, y refiere al anillo, como cuando los papas, como cuando ciertas jerarquías. Así que eso es una protección que tenemos todos, ¿no? Por supuesto. Entonces vivió una parálisis de sueño, pero además estuvo protegida por un ángel. Exactamente, exactamente. Es muy curioso, porque casi... Eso casi nadie lo recuerda, pero sucede igual. Y tenías otro testimonio que viene desde España. Lo vamos a compartir al aire con todos los amigos. Hola, Carolina. Buenas noches. Mira, te cuento. Yo hace muchos años, siendo bastante jovencita todavía, recuerdo que en casa sentía, a veces, no era seguido, continuado, pero a veces sentía sombras. Sombras. Veía pasar una sombra oscura por el rabío del ojo, generalmente, y cuando me giraba hacia donde lo había percibido, ya no estaba, ¿no? Pero la sensación era rara. Nunca tuve miedo, pero sí me pregunté, y me preguntaba durante mucho tiempo, de qué se trataba y qué podía ser eso. Después hicimos una limpieza energética en profundidad en casa, una buena limpieza, y aquello desapareció, no ha vuelto a ocurrirme. Bueno, tremendo el testimonio también, ¿eh? Sí. Otro de los hombres sombras que son populares es el hombre sombra, el del sombrero. Sí. Hattman. Y muchas veces se aparece también en sueños. Ajá. Pero esa persona aparece como una persona con un sombrero y generalmente camina y se aleja como si fuera una persona. No lo percibimos como si fuera una masa. Claro, tiene forma humana. Tiene forma humana y también se presenta en sueños. Ajá. ¿Y entabla? ¿Puedo entablar un vínculo, un diálogo o no? No, pero la característica que tiene el hombre del sombrero es que cada vez que aparece, luego de que aparece, suceden hechos negativos en la vida de la persona. Y muchas personas también se enferman. Es como un presagio de una tragedia, de algo malo. Sí, es un presagio de algo malo que va a suceder. Dios mío. Bueno, yo los invito a todos a dejar sus preguntas o sus testimonios con el hashtag numeral Laúnica Trasnoche Paranormal. Numeral Laúnica Trasnoche Paranormal. Si quieren dejarlo por WhatsApp para aquí, para la radio, 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Y si quieren escribirte a vos, Carolina, repetime. Porque no solamente para preguntarte esto, sino para tener una consulta personal con vos, para que te conozcan, para que accedan a todo lo que vos haces. ¿Cómo hacen para encontrarte, para escribirte? Bueno, me encuentran por Instagram, en arroba, círculo de luz, Carolina O. Me encuentran en WhatsApp, 11-36-36-56-43. Si no, en Telegram, arroba, Carolina Oliva. O en Facebook, me encuentran como círculo de luz, Carolina O. o como Carolina Radiestesia. ¿Qué tipo de consultas pueden hacer con vos personal, por ejemplo? ¿De qué especialidad podría ser? Bueno, yo doy, estoy dando talleres. Por ejemplo, este fin de semana hay talleres de protecciones. Ajá. De registros akashicos. Así que, bueno, me pueden consultar. Son variados los temas que hago. Oíme, ¿los talleres son de manera virtual? Sí, los hago por Zoom y después, para los que no pueden asistir, quedan grabados. Ah, bien, 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 bien. Bueno, o sea, se pueden anotar, pueden acceder también a los talleres para empezar a conocerte y estar en contacto directo con vos. Sí, 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 perfecto. Y aparte, yo hago todo tipo de limpiezas energéticas y, bueno, canalizaciones a nivel angélico, ¿no? Por supuesto que es por lo que más me han consultado. Vamos a hablar la semana que viene, si te parece, de canalización angélica, porque es un tema interesante también, sobrenatural, pero positivo, ¿no? Me imagino que... Te dejo una pregunta pendiente para la semana que viene. Cualquier persona, digamos, puede recibir a través de Los Ángeles mensajes que le ayuden a tomar decisiones en la vida. Digamos, Los Ángeles nos hablan. Sí, todos podemos recibir. Todos, todos, todos. Bueno, atentos entonces para la semana que viene. Carolina Oliva, así la buscan en redes sociales y se ponen en contacto con ella. Carolina, te mando un beso grande y nos estamos escuchando la próxima semana. Nos vemos hasta la próxima semana. Saludos, Héctor, saludos a todos. Los espero en mis redes. Beso grande. Chau, chau. Carolina Oliva, en vivo con nosotros. Búscala, googleala, Carolina Oliva, y ahí vas a ver todo el material. Seguimos en vivo hasta las 12 de la noche. Numeral, la única trasnoche paranormal. Numeral, la única trasnoche paranormal. La noche paranormal. Una noche donde todos tenemos una historia sobrenatural para contar. Héctor Rosy, noche paranormal. En duplex, con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. Héctor Rosy, presenta, presenta. Trasnoche paranormal. El libro. Veinte historias reales, contadas en primera persona. Con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de Trasnoche Paranormal. Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro arroba libro paranormal punto com punto ar Esta noche No se duerme 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 Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celo es la radio Trasnoche Paranormal Usamos Hashtag La única Trasnoche Paranormal Hashtag La única Trasnoche Paranormal Bebaneros y bebaneras Estamos Reventando Twitter En esta noche de martes 23 de febrero del 2021 Les había vendido lentejuelas Y lentejuelas Les estoy trayendo Comienzo de la semana paranormal En polémica en el bar Sí Programa que conduce Mariano Yudica Por el Canal América Hace unos días contó con La visita del ex futbolista El turco García Y hubo una ronda Ahí de anécdotas paranormales El primero que contó su anécdota Paranormal Fue efectivamente el turco García Y relató lo que le ocurrió Una vez al salir de la cancha Él decía Eran las 12 de la noche Y venía de jugar Agarré un lugar para cortar camino en Lugano Y se me apareció la Virgen iluminada Primero me quedé paralizado Lógico Pero cuando hice Unos pasos más Y quise ir más cerca La Virgen desapareció A partir de eso Comencé a creer en ella Tenés que ver para creer Además el turco hizo Una observación en relación A las señales numéricas Que se le aparecen frecuentemente Dijo que 7 de cada 10 veces Que mira la hora Aparece el número 11 Y que además varios hechos Importantes de su vida Sucedieron en esa fecha Él cuenta que dejó de consumir El 11 de febrero Y que cuando se accidentó Le dieron 11 puntos Y que cuando mira la patente De algún auto por la calle De manera aleatoria Siempre, siempre Se aparece el mismo número Rocío Oliva Se sumó a la ronda De anécdotas paranormales Y reveló que ella lee El Salmo 91 De la Biblia Todas las noches Un Salmo que tiene La fama de ser protector Y reconfortante En momentos difíciles Y si no lo hace Tiene pensamientos negativos A la mañana siguiente Siento que me va a pasar algo Asegura Este ritual comenzó Con el fallecimiento De su padre Ella era chica Había pasado poco tiempo Una noche se despertó llorando Y sintió una presencia En el placard Una especie de energía A partir de ese momento Siente que alguien La acompaña siempre No vamos a cambiar De canal Para contar La próxima anécdota Que fue un fenómeno Paranormal Que sucedió Al aire En América TV En el programa Informados de todo Estaban hablando De espíritus Y se vivió Una situación Que los descolocó Al aire Esto es creer O reventar Todo comenzó Cuando Sofía Jujuy Jiménez Empezó a contar Que hace unos días Realizó una canalización Que es una especie De ritual Energético Y espiritual Donde afirma Que se le aparecieron La Virgen María María Magdalena Y el arcángel Rafael Y luego Diego Esteves Se sumó A eso Y contó Que su padre Era espiritista Y medium Y que días atrás Su esposa Había soñado con él Y su hija más grande Lo había tenido Presente Durante una cena Y fue En ese preciso Momento Que la pantalla De América TV Quedó Completamente Azul Y se dejó De transmitir El programa Minutos después Lograron Volver al aire Y tanto el conductor Como los panelistas Se mostraron Completamente En shock Con lo que Acababa de suceder Al principio Claro Pensaron Que había sido Una broma De producción Un susto Que le quisieron Dar Pero no fue Así Horacio Cavac Dijo Estábamos al aire Y de golpe Pasó algo Impensado Se cortó La electricidad En Gorriti Y en el edificio De Fitzroy Mientras hablábamos De algo Tan particular El canal Salió Del aire Pensamos Que era una broma Pero Poco tiempo después Nos dimos cuenta Que efectivamente Era cierto El resto De la manzana Estaba Completamente Sumida En una normalidad Impenetrable Se colgaron Todos los sistemas Hubo que reiniciar Todas las computadoras Hay un sistema De emergencia Para evitar Que todo esto suceda Y esto sucedió Igual Horacio Cavac Admite Que él No cree Nada En esto De espiritualidad Y de cosas Paranormales Pero que este Episodio Lo descolocó Por completo La mesa Se abrió Nuevamente A las anécdotas Paranormales Y Diego Esteves Contó Otra anécdota Bastante perturbadora Su madre Tenía Hace un tiempo Un departamento Para alquilar Esteves Fue a este Departamento Con un familiar Y apenas Entraron Su familiar Se asustó Y rompió En llanto Había visto Un espectro De un hombre En una ventana Meses más tarde Un amigo Que alquiló Ese mismo departamento Le contó A Esteves Que a la noche Sentía Como los muebles De la cocina Se abrían Y se cerraban Y que varias veces Le sucedía De encontrar A su perro Dentro del baño Con la puerta Trabada Algo que un animal Solo Difícilmente Podría hacer Y vamos a cerrar Las anécdotas Paranormales Con Leo García Esto pasó En el nuevo Ciclo de entrevistas Vino Para vos Leo García Como sabemos Era un amigo Muy cercano De Gustavo Cerati Y en esa oportunidad Confesó Que vivió Experiencias Inexplicables Con él Se me aparece Mucho En mis sueños Dice Por ejemplo Yo tengo Un muñeco De Cerati Que me hizo Mi sobrina Que es artista Me hizo Un muñeco De Gustavo Cerati Que es como Un santo Ahí que tengo Y con él Pasan cosas Por ejemplo Cuando me mudé Decidí hacerle Un altar A Gustavo Estábamos Con un amigo Que me estaba Ayudando A ordenar Mi cuarto Porque tenía La casa Hecha Un galpón Directamente Y me ayudó A poner Todo en orden Pero me dice Bueno che Desarmá esto Refiriéndose Al altar Porque Nada Hay que Desarmarlo Y cuando Saqué Todo Se cortó La luz Inmediatamente Como si hubieran Saltado los tapones Pero no era El edificio No 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 Era solamente En mi departamento Ni bien Volvía a poner La escultura De Gustavo Volvió La luz Hubo otra vez Cuando él Estaba internado Él estaba sentado En una silla Pero no podía Moverse Entonces yo hice Algo que él No quería Que era Largarme a llorar Y me arrodillé Ante él Me abracé A sus piernas Me puse A llorar Y sentí Que Gustavo Me estaba acariciando La espalda Muy fuertemente Yo sentía Que él tenía La posibilidad Mientras estaba En coma De que podía Salir de su cuerpo Cuando me largué A llorar Los aparatos Que estaban alrededor Empezaron a sonar Para llamar A la enfermera Y con eso Yo sentí patente Que me dijo No quiero Que vengas A llorar acá Creo que él Decidió Realmente Irse De ese modo Famosos Y famosas Que se atreven A contar Sus anécdotas Y que ante Lo incomprensible Del mundo Y de ciertos Fenómenos Que nos suceden A todos Y a todas La conclusión A la que se llega Es que estas presencias Que se hacen visibles Algunas más Otras menos Son protectoras Son espíritus Que se dejan ver Para comunicarnos Algo que quizá No pudieron decir en vida Para acompañarnos Para consolarnos Para protegernos Ahora Yo te pregunto Esta noche ¿Quién vela por vos? Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche Paranormal En duplex Con radioconceptos El ritual Radiofónico De todas Las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celu Es la radio Suban el volumen Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral La única Trasnoche Paranormal Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral La única Trasnoche Paranormal Si todavía no te suscribiste Bebana Radio Aprovechá el voucher De 5 meses Con super descuento Pedímelo por WhatsApp Héctor Quiero el link De los 5 meses Al 11 27 84 107 3 Quiero el link De los 5 meses Al 11 27 84 107 3 Suban el volumen En historia Central Retro En el aire Esta es La historia Real de Cita Maldita En primera Persona Conocí a Alejandro En un chat A fines de la década Del 90 Ella me había escrito Así que pude empezar A hablar enseguida En la única foto Que tenía Parecía estar bien Morocho De ojos verdes La barba corta Y cuidada Flaco Y marcado Mientras hablábamos Supe que era médico De hecho Me dijo que estaba Descansando un poco Porque los pacientes Estaban muy tranquilos Me pidió el número De teléfono fijo Para que habláramos Un rato Se lo di Y me llamó Inmediatamente Ese día Estaba en casa Con Vicky Mi mejor amiga Él me invitó A ir a un bar En Palermo Que quedaba cerca De casa Y que si quería Me pasaba a buscar Me dio miedo Darle la dirección Del departamento Pero pensé Que no pasaría Nada malo Lo recibiría En la puerta Vicky Que había traído Cartas de Tarot Me preguntó Si quería Que me las tirara Para saber Cómo saldría Esta salida Y sobre todo Cómo era Este pibe Ella heredó El poder De adivinar El futuro De su madre Que solía Que solía Que solía atender En Castelar Le dije Que sí Y lo que resultó Me parecía Interesante Ella O más bien Las cartas Avisaban Que el flaco Era lejano Pero que el primer Encuentro Me sería agradable En el momento Y que luego Nos veríamos De nuevo Varias veces Después de esto Ella se fue Me dijo Sonriendo Que las cartas No le habían dicho Que quizás Las cosas No siguieran En el bar Sino en algún Lugar más íntimo Así que prefería Darme más privacidad Alejandro llegó 15 minutos Después de que Se fuera Vicky Tocó el timbre Bajé a abrirle Y le pregunté Mientras movía Las llaves nerviosas Si quería subir Un segundo Porque me faltaba Terminar de maquillarme Vicky que es media bruja Pero que también Me conoce muchísimo No se equivocó Cuando me dijo Que preferiría Intimidad Aquella noche Nos quedamos En el departamento Poco antes De que saliera el sol Él se fue Yo me bañé Cambié las sábanas De la cama Y me fui a dormir Aprovechando el domingo Para descansar Después de la noche Agitada con Alejandro Quedamos en volver A vernos Pensé entonces Que tal vez Vicky tenía razón Y no nos encontraríamos Una sola vez Al despertar Fui al baño No me sentía bien Me revisé Cuando me quité La ropa interior Para sentarme En el inodoro Tenía irritado Y me picaba Parecía haber Una inflamación Y un olor penetrante Mientras orinaba Me ardía Al día siguiente Fui a ver a mi ginecólogo El doctor Aguirre Núñez Tras revisarme Hizo un frotis De la zona afectada Y revisó Lo extraído En un microscopio Luego de un rato Me dio el diagnóstico Era una candidiasis Producto de una Supespecie rara De hongo De la familia cándida Le comenté Que el sábado Había tenido Relaciones sexuales Ocasionales Y si podía Haber sido Esa la forma De contagio Y él me preguntó Cómo había conocido A la otra persona Le conté Por un chat Por el inicio De internet Él me comentó Que al menos Una de las opciones Estaba eliminada Porque yo no había Practicado Necrofilia La otra opción Era que aquella persona Con la que hubiera estado Sí tuviera relaciones Con muertos Y aparte No se hubiera Limpiado Correctamente El cuerpo Se me llenó De asco En el momento Ese hijo De puta De Alejandro Estaba con muertos No se limpiaba Y había tenido Relaciones conmigo Tras insultar Un poco Aguirre Núñez Trató de tranquilizarme Diciendo que debía Consumir un antimicótico Por vía oral Y que tras un breve reposo Pronto se me iría Tras salir del consultorio Busqué el teléfono Público más cercano Quise llamar A Alejandro Pero no pude Hacerlo Siempre Daba ocupado Si no podía llamarlo Tampoco podría encontrarlo Fui a un cibercafé Abrí mi sesión En el chat de AOL Lo busqué Y me había bloqueado Ya ni siquiera figuraba Cuando llegué a casa La llamé a Vicky Le conté lo que me había pasado En el consultorio Del ginecólogo Y pronuncié esta frase Te equivocaste Vicky Me dijiste que seguiría viéndolo Y yo A este tipo No lo quiero ver Ni vivo Ni muerto En ese instante Un vaso Que estaba sobre la mesa Salió con toda violencia Despedido contra una pared Sin que nadie lo tocara Y se partió en mil pedazos La charla se cortó Junté los restos del vaso roto Y los tiré al tacho Esa noche Me fui a dormir odiada ¿Cómo podía haber gente Tan diabólica? Me desperté para ir al baño A las cuatro de la madrugada Y seguía con un gran ardor Al orinar Me acosté Y cuando me estaba por dormir Empecé a escuchar algo Pasos Pasos Dentro del mono ambiente A oscuras Encendí el velador Pero no había nadie Lo apagué Y me acosté Estaba ya cayendo En el sueño Y empecé a sentir Como un lado De la cama De dos plazas Donde duermo Se hundía Tal como si alguien Se sentara En el borde Luego se corrían Las sábanas Y después Ese mismo largo Se hundía Tal como si alguien Se acostara Al lado mío Pero no había nadie Allí Encendí la luz Del velador Salí corriendo A prender la luz Principal Y ahí estaba Una parte Del colchón Hundido Del tamaño De una persona Me vestí lo más rápido Que pude Y caminé Las cuatro cuadras Que hay Hasta la casa De Vicky Ese lunes Diabólico Me quedé A dormir Ahí un rato A las once De la mañana Del día siguiente Martes Volví a mi casa Vicky vendría A las dos De la tarde Haría en mi casa Una limpieza Que había aprendido De su madre Me tiré a dormir Un rato En el sillón cama No pensaba Volver A esa cama De dos plazas Hasta que no viniera Vicky A las dos En punto Ella tocó El timbre Y bajé A abrirle Cuando subimos Mientras ella Preparaba todo Yo me desvestía Para meterme En la ducha Apenas me saqué La remera Y el jean Ella me preguntó Cómo me había hecho Esos rasguños Y los moretones Que tenía en la espalda Pecho y piernas Me miré Frente al espejo Estaba repleta De estas lesiones Que no había notado Por la ropa Ni las había sentido Tampoco No estaba así La noche anterior Ni cuando me fui De lo de Vicky En el único momento En el que pudo haber pasado Fue cuando me recosté En el sofá cama Ella entonces Me dijo que esto Era urgente Que algo estaba ahí Y había que sacarlo De la manera que fuese Sacó un libro Que no tendría Menos de 70 años Que se llamaba Exorcismus mortus Un incensiario Y una tiza Marcó unos símbolos En el piso Con la tiza Sobre todo alrededor De la cama El sofá y la mesa Al incensiario Que humeaba muchísimo Lo agitaba Por toda la casa Recitando frases En latín Que leía Del libro Que tenía En su otra mano Surgite ¿Cuáles? Eran dos apellidos comunes Ella empezó A decir apellidos Empezó a decirlos Y cuando los dijo Recordé cuáles eran Aguirre Núñez Lo buscamos en internet Y lo encontramos Alejandro Aguirre Núñez En su información De perfil Decía que era médico Pero no cualquiera Médico forense De la morgue judicial Aguirre Núñez Aguirre Núñez Se le hacía conocido Ese apellido Claro ¿Cómo no se lo iba a acordar? Si era el apellido De su ginecólogo Se lo dijo a Vicky Y ella entonces Decidió imprimir Algunas fotos De Alejandro Para ir juntas A confrontar Con el ginecólogo Y preguntarle Qué relación tenía Con ese tipo Que la había contagiado Con ese raro hongo Al otro día Fuimos con las fotos Impresas al consultorio Apenas nos levantamos Cuando llegó El doctor Aguirre Núñez Nos acercamos Y le contamos Que habíamos encontrado Las fotos del necrófilo Que había conocido Cuando las vio El médico se puso pálido Y nos hizo pasar Donde revisaba A sus pacientes Allí Nos contó Lo que nos dejó heladas Alejandro Aguirre Núñez El médico forense Fachero Que había conocido Era su hijo Todo iba cerrando Pero el doctor siguió Alejandro era necrófilo Varias veces Habían estado a punto De echarlo de la morgue Por tener relaciones Con los cadáveres Que allí había Había intentado Que su hijo Siguiera un tratamiento Psiquiátrico Pero no hubo caso Había muerto Hacía dos años De una septicemia Causada por su parafilia Y el contacto sexual Diario con cadáveres Lo que el doctor Aguirre Núñez Decía no entender Era como me lo había Encontrado Hacía unos días Y mantener relaciones Con él No cabía en ninguna Mente científica Ambas Frustradas Volvimos a la casa De Vicky Y ya sabiendo Quién era el que Me había acosado Esa noche Al otro día Seguimos la limpieza Para ella No habría forma De que él volviera A molestarme Esa noche Me dormía en el sofá cama En el medio De la madrugada Sentí un olor Nauseabundo En la oscuridad Y me desperté A pocos metros De donde yo dormía Estaba él Agachado Mirándome Con voz grave Me dijo Me gustaste viva Pero no te olvides Que a mí me gustan Más muertas ¿Qué querés? Cada uno tiene Sus pasiones Y la mía Son los cadáveres Ya nos vamos A encontrar Del otro lado Y vas a ser mía Para siempre Esta historia Es real Debanaradio.com Debanaradio.com Porque ahora Tu celu Es la radio Nos gusta mucho Aplaudirte Porque una noche más Somos tendencia En la República Argentina Numeral La única trasnoche Paranormal Numeral La única trasnoche Paranormal Eso es Gracias a vos Podés seguir usando El hashtag Porque ya empieza El bonus Que es el programa Del martes pasado Para seguir juntos Nosotros Hasta las 2 de la mañana Acá en vivo En Concepto 95.5 Acá en vivo En Bebana Radio Para toda la República Argentina Y obviamente Se pueden suscribir A Bebana Radio Te podés suscribir Te gusta lo que hacemos Es un proyecto Totalmente independiente Y autogestionado Te suscribís a Bebana Radio Y por un lado Nos ayudás a seguir al aire Y por el otro Te asegurás A que el programa Siga para siempre Y además Hay premios sorteos Vamos a sortear Otra máquina arcade De zona arcade Multijuegos Vamos a sortear un teléfono Celular Xiaomi Son como Premios, beneficios Agradecimiento a vos Que nos estás ayudando Te podés suscribir Entrando a www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O me podés mandar un WhatsApp Vector Quiero suscribirme a Bebana Radio Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Señoras y señores Vuelve Porque ya volvió anoche Acá a los estudios De Bebana Radio Y también ahora A los estudios De Concepto 95 5 Azul ¿Cómo vino hoy? Si tuvieras que describirlo Divino Me encanta el look Pero No se puede ver Viste que le gusta Llamar la atención Con los colores que trae Le gusta que lo vean El flúor Bueno, mejor Por seguridad En la calle Para la gente Imagínense un cono De esos que ponen Con alas Un cono con alas Arroba Cento en Águila Bienvenido Cento Hola Noche Papi Churro Escuchame Pero eso Es casi Lo que tenés puesto Es casi De personal de tránsito Claro, sí A ver Lo hago para ello Llegué yo Acá estoy Acá estoy yo Acá llegó Tiene que ver con el color Que eligió El color El color define El color define A mí me dijeron Que lo Estoy hablando en serio Que no hay que vestirse De negro Me dijeron ¿Por qué? Porque aparentemente No sé Voy a decir una zaraza Porque no me acuerdo La explicación exacta Pero que los colores Son también Vibraciones Y que si vos te vestís Siempre de negro Como lo igual Atráe lo igual Estás como vibrando Bajo No me digas ¿Viste? Yo lo que escuché Hace una semana Es ¿Se acuerdan que hubo Una invasión de mosquitos Hace una o dos semanas Que bueno Estuvieron insoportables El negro atrae Los mosquitos Bueno Y te pican más O sea Esa puede ser La mala vibración Puede ser también Sí Eran terribles Los mosquitos Sí ¿Escuchaste algo de esto? ¿O sabes algo de esto? ¿De los colores? ¿Tiene que ver? Sí Tiene que ver Y aparte también Digamos No solamente genera Esa situación También genera Una situación de ánimo Porque también Lo relaciona mucho Digamos Con la manera De ser de la persona ¿Por qué la persona Se pone negro? Particularmente Yo a mis hijos No los visto de negro Ah mira ¿Por esto? No, no Porque no me gusta Aparte el negro Es un color Muy asociado Cuestiones más así Dolorosas Si querés Es un color Obviamente Para una fiesta Para una noche Muy elegante Pero es cierto Que mi paleta de colores Si bien tengo Algunas cosas negras Pero yo soy así Muy fluo Sí, sí, sí Muy joven Muy joven Los pibes son así Los adolescentes No, porque la verdad Igual no parece La edad que tiene Centu De verdad esto lo digo No parece ni a palos Yo no sé la edad Que tiene Centu ¿Cuántos tiene? Tira un número A ver No tengas problema No, no, no No quieras quedar bien No quieras quedar bien 44 Ya ganaste con eso Ya ganaste con el 44 ¿En serio? Tiene 68 ¿Cuántos tienes en tu? 50 50 No parece 50 Mirá, medio siglo Mirá, no parece No, no, no parece Yo por eso dije Si este tiene la sota En los 40 Yo tengo los caballos Yo no lo puedo creer Pero igual Hay algo que tiene que ver Hablando en serio Me parece con la personalidad Con la manera de vivir Pero también con la manera de sentir Yo tampoco siento que tengo 42 Ni en pedo Yo te digo No, para mí no tengo esa edad Pero no me importa tampoco No es que me siento viejo Ni joven ni nada Me siento yo ¿De qué edad te sentís? Si te tuvieras que poner una edad No puedo encontrarla Porque cuando tenía 20 y pico Me sentía igual que como me siento ahora O sea, no te puedo decir Un número Es como Hay una emoción Este, que te define Que no tiene que ver con un número Ni con una línea de tiempo Sí Eso es lo que me pasa a mí Hay gente que se ve como Demasiado definida por la edad ¿Viste? No, ya tengo 50 años No me puedo andar poniendo esas ropas No puedo andar No estoy para esos trotes Te dicen ¿Viste? No, no Ya tengo la crisis de los 30 Bueno, hay crisis medio que en todas las décadas ¿No? Llegan a los 30 No, 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 no No puedo No puedo pasarme de alcohol Porque después Mejor no Al otro día tengo resaca O estoy tres días con resaca Porque ya tengo 30 Ya tengo 30 Te agarran así Y vos decís Bueno, no sé Quizá Uno se tiene que amigar más con su identidad Y con su particularidad Y con su cuerpo Dejar de definirse por un número matemático Mira, no era lo que íbamos a hablar hoy Pero vamos a hablar de esto Me parece que está Que el tema le ganó a lo previsto Por ejemplo Vos sos un ejemplo Y ahora lo dejo hablar a Cento Para que él dé su mirada Pero para mí hay algo que tiene que ver con la personalidad Que trasciende la edad Para arriba y para abajo Entonces digo Cento tiene 50 años Yo 42 Mucha gente que nos está escuchando Tiene todas las edades La que tengas Y no te define eso Porque Que tengas 50 años No es igual a ser un viejo choto Que tengas 22 como tenés vos No es igual a ser un pibe Que está en la boludez Porque, por ejemplo Para mí Si me guío solo por la edad Vos sos súper adulta O sea, no encaja En esa línea de tiempo Del prejuicio Tiene 22 años Es igual a Hablar pavadas No, no, no Porque trasciende la edad Y bueno Eso es un ejemplo Para abajo Vos en el sentido opuesto Pero hay algo Que tiene que ver con Cómo uno se siente Se percibe Por lo que hace en la vida Por conectarse con No sé si tiene que ver Con conectarse con Dios O con la naturaleza O con meditar O con la vocación Porque ahí también hay algo Me parece Es una actitud Digamos Que tenemos Para cada una De esas áreas Y dimensiones Que vos decís Especialmente Digamos Con todo lo que tiene que ver En lo particular Hablo A mí siempre Me dieron menos edad Siempre No desde ahora Pero creo Más allá De lo fortuito Digamos Hubo tres cosas Que a mí Me marcaron mucho Cómo pude vencer La adversidad De mi vida Que eso Siempre implicó Ser un guerrero Y como guerrero Siempre uno está Renovándose Y abriendo mucha cancha No quedándote Con lo que está establecido Sino Siempre tuve sed Desde mi manera De ser autodidacta De conocer Y escuchar más Eso me llevó A rodearme De un montón De personas Que a mí En cierta manera Me revitalizaron O sea ¿Qué hace Que uno sea grande? Pero no En edad Grande Digamos En el sentido Vamos a decir De las capacidades O sea Dar a cada uno De los que te rodean La posibilidad De demostrar Lo grande que son A partir de ahí Por osmosis Vos creces Y yo siempre Tuve la inteligencia De rodearme Con gente capaz Como me pasa ahora Con ustedes Y como siempre Lo hice Y eso también A mí me hizo Un enamorado De la vida Que no es algo Que ahora lo escuchan Por primera vez Menos los oyentes Porque ya los tengo Podridos Y el estar enamorado De la vida Siempre me llevó A estar enamorado De hacer deporte Enamorado De querer conocer Y por sobre todo Las cosas Enamorado De disfrutar Lo que tengo A unas adversidades Porque a mí Mi escuela Que es la escuela Del dolor La escuela De la lucha Me dio siempre La meta Para superarme Y al superarme No querármela Creo que Ahí ya te toqué Todas las dimensiones Y ahí también Está lo vocacional Porque lo vocacional En un momento A mí me da Para haber establecido Bueno ya está Te ordenaste cura Listo Ya tengo la vida armada Y a los 40 Termé un despelote Porque cambié Todas las fichas De lugar Y acá estoy de nuevo Entonces también Uno se tiene que dejar Abrazar por la novedad Y la novedad Es lo que te rodea La novedad de la situación Y la novedad de vos mismo Porque también hay que desafiarse Justo anoche pensaba esto Antes de dormir Porque me puse a recordar Personas de mi infancia Estaba mirá Estaba el nene acá Que me pedía Que lo haga dormir La nena al otro lado Celosa con el nene Y estoy atado acá ¿Qué hago? Pienso Pienso Y entonces me puse A rememorar Y justamente anoche Me puse a pensar eso ¿Cuántas personas valiosas A mí me han marcado? Y eso es vida Y eso te rejuvenece Y obviamente Te cambia el ánimo Y creo que esto Es una cuestión de ánimo Es una cuestión De una fuerza interna Que no se agota Se renueva El cuerpo podrá tener límites Pues lo va a tener Pero hay otra fuente Que no deja de crecer No deja de enriquecerse Y no deja de enriquecer a otros Algo de lo que dijo Sentu Ahora lo voy a plantear Como una consigna Si tenemos a responder vos Y si querés respondo yo también Y la gente sobre todo Numeral La única trasnoche paranormal Él dijo Habló de tres sucesos De la vida que lo marcaron ¿Hay tres sucesos en tu vida Que te marcaron azul Para ser quien sos hoy? Pueden ser sucesos Que hayan sido dolorosos O positivos No sé Como los veas Tres sucesos de mi vida Bueno Quizá A ver No sé si muy puntuales Quizás fueron procesos Yo la pasé muy mal En la primaria Con mis compañeras de grado Lo recuerdo Tampoco la pasé muy bien En la secundaria Debo admitir No sufrí maltrato Pero sí Me costó muchísimo Hacer amigos Entrar a grupos Como esta cosa De la inclusión Y la presión De que la adolescencia Es la mejor edad De la vida Y el mejor periodo Y es mentira La verdad que te pasan Un montón de cosas En el cuerpo En la cabeza Estás confundida Nada Te revienta Te desborda Por todos lados Y cuesta encajar La necesidad de encajar En la adolescencia Me costó un montón Y creo que Esos dos periodos A mí me marcaron Mucho En algunas Cuestiones para mal Porque me hicieron Una persona muy tímida Muy reservada Muy desconfiada En algún sentido Pero después Todo lo que fue La carrera de locución Y lo que fue Encontrar algo Que a mí me gustaba Y empezar a encontrar Mi voz Pero metafóricamente O sea Mis ganas de comunicar Mis ganas de contar Mi historia Y las historias De otras personas Mis ganas De meterme en la piel De un personaje Y hacerle la voz De de pronto Olvidarme de Azul Y ser Nada Paquita del Valle En Discovery Channel Es re divertido Y eso De alguna manera Como que Cicatrizó O ayudó a transformar Todo lo que venía Arrastrando de mi infancia Y de mi adolescencia No sé si fueron Eventos puntuales Fueron más periodos O procesos Por los que tuve que atravesar Para bueno Hoy en día Estar acá Y ser quien soy Con lo malo Y con lo bueno Eso seguro Yo digo tres Puede haber más Pero elijo tres Uno Tiene que ver también Con Centu Con la adolescencia Con en mi caso Mi adolescencia San Ramón Y talleres de radio Y cosas que ya estaban Acercándome a esto Campamentos Un megáfono en la mano Todo eso para mí Es como lo mismo Que era la primera Experiencia con la vocación Después cuando entré Al ISER Sí Pero cuando entré Porque di dos veces Mal el examen Eso también Fue importante El desaprobar Pero el día de aprobado Fue una certeza De que ya no hay imposible Yo dije Me acuerdo de haber Entrado al ISER Y que estaba llenando Un papel Y alguien me pregunté ¿Cómo estás? ¿Cómo voy a estar? Ya somos locutores Recién había entrado Ni había encursado Pero ya está Porque para mí era Cualquier cosa que te propongas Lo vas a lograr A partir de ahí Y la tercera fue La muerte de mi papá Sobre todo el momento En el que esparcimos Las cenizas Ahí me marcó también Desde otro lugar De bueno Mirá que todo esto Termina también Acá estamos todos Viví No boludez Viví En el viví está Hacer lo que tengas ganas de hacer Y no hagas lo que no quieras hacer Fueron como tres momentos importantes ¿No? Me parece que todos tenemos Tres momentos fundantes ¿Sería la palabra? Fundacionales Fundacionales Sí, sí Principio y fundamento De nuestra persona Si querías poner dos Me gustó ¿Se animan a compartirlo por redes? Numeral La única trasnoche paranormal Esos tres momentos Numeral La única trasnoche paranormal Y si alguien se anima a contarlo Un poquito más extenso En un audio 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Bueno Estuvo buena El cierre de hoy ¿No? Espectacular Quedaron todos tildados No digan la verdad Vamos a cerrar el programa Con la bendición De Alejandro Centurión Dos palabras Dos realidades Que justamente ahora te toca Ponerle nombre a vos ¿Cuál es el principio De todo lo que nosotros somos? Principio significa Personas, situaciones, momentos Ausencias también Dificultades Desafíos Transgresiones tal vez ¿Y cuál es el fundamento Por el cual Cada uno de nosotros Especialmente vos Pudiste hacer pie Y en ese hacer pie Empezar a escalar Esta montaña Empezar a darte cuenta Los distintos paisajes Que tenés Las distintas posibilidades Y los caminos Que fuimos eligiendo Porque ojo El ascenso tiene muchos lugares Tiene muchos recovecos Pero uno va eligiendo Va optando Y en esa opción Se va enamorando En esa opción Se va desilusionando Pero en esa opción Somos protagonistas Principio y fundamento De tu protagonismo Principio y fundamento De este día Que ahora lo cerramos Como lo cerramos Cada noche Pero abrazados a vos Abrazados de Dios Abrazados con el universo Y con la vida Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurio Para cerrar la noche Del martes Sigan usando Numeral La única trasnoche paranormal Numeral La única trasnoche paranormal Mañana es miércoles Volvemos completamente en vivo A las 10 de la noche Azul